Tremenda polémica en Bogotá, Colombia, donde un concejal pidió a la ciudad prohibir el reggaetón en eventos públicos por considerar que denigra a la mujer. El concejal dice que muchas canciones de este género musical en particular tratan a la mujer como un objeto sexual, le faltan el respeto y hasta incitan a la violencia. Él ha pedido que este género es tan controversial y que otros concejales también lo apoyen y que señalen al reggaetón como un género que debe ser condenado. Nosotros vamos a estar al tanto de qué pasa con esta controversia y ver en qué termina todo. Y entonces ahora el encargado de hacer eso, ¿voy a ser yo? Eres tú. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué te parece si vamos y la sorprendemos? Oh, claro que sí, vamos. Se lo ganó.